Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy voy a responder la pregunta de si tengo cáncer, ¿con qué especialista tengo que ir? Es obviamente que hay que ir con un oncólogo, pero entre los oncólogos hay tres principales. El radiooncólogo, que es el que da radioterapia, el oncólogo médico, que es el que da quimioterapia, y el oncólogo cirujano, que es el que opera. Yo creo que cualquiera de los tres están capacitados para atenderle, pero normalmente los que hacemos el diagnóstico es el oncólogo quirúrgico, porque nosotros podemos hacer la cirugía y etapificarla, etapificarla es saber hasta dónde retirar de ganglios, hasta dónde retirar del órgano, y con esa información darle ya el resultado de la cirugía, de la biopsia, al oncólogo médico para ver si se necesita quimio o radioterapia, y muchas veces el tratamiento acaba con nosotros si la cirugía fue exitosa, y si no se necesitó más tratamiento, entonces digamos que ahí queda con nosotros la vigilancia. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad. Bendito Cáncer, donde comparto estrategias y reflexiones que